Gracias por estar presente en esta convocatoria, que cuando se acercan las convocatorias de pleno, el Grupo Socialista suele dar cuenta y con tiempo de cuáles van a ser las iniciativas que va a llevar a modo de moción en ese pleno ordinario. Y en esta rueda de prensa y otra que convocaremos para el próximo lunes, justo antes de la Junta de Portavoces, tenemos intención de hablar, de dar los argumentos y, sobre todo, de dar a conocer cuál es una de las mociones que vamos a presentar. Y esta les va a sonar, porque vamos a hablar del futuro de Córdoba y de las necesidades que tiene nuestra ciudad. Necesidades que tienen que ver con las inversiones que se vienen reclamando en esta ciudad a las distintas Administraciones, muy especialmente a la Junta de Andalucía y también al Gobierno de España. Pero, en este caso, y por los tiempos, sabiendo que el Gobierno de la Junta de Andalucía está redactando en estos momentos lo que viene a ser el borrador del presupuesto económico para el próximo año 2021, nos parece que es el momento adecuado de dejar muy claro cuáles son las necesidades de la ciudad. Y, por eso, ponerle también un poco de ayuda para poder impulsar desde la Junta de Andalucía aquellas exigencias que tienen que venir desde la ciudad y que me gustaría, además, que la encabezara el alcalde. En esto también va la responsabilidad de asumir la cabecera y la representación de una ciudad. En esto va el cargo, en la de también reclamar las inversiones que necesita una ciudad. Y nos preocupa muy mucho, y por eso queremos echar una mano, las distintas calladas y los distintos silencios que estamos viendo en los últimos meses. Los socialistas queremos, además, que el alcalde, que hoy, precisamente, hemos conocido que se reúne con la consejera de Fomento, y van a ver que en la moción aparece casi el 70% de las propuestas y de las iniciativas que lleva esta moción, dependen, en gran medida, de la consejería de Fomento. Pues, hoy, que precisamente tiene este encuentro, le vamos a pedir que le reclame a la institución, que le reclame a la Junta de Andalucía lo que necesita nuestra ciudad, ni más ni menos. Entendemos, además, que es lo mismo que él exigía cuando estaba en la oposición, y que, al parecer, van a poder tratar algunos de los temas, y a mí me gustaría, insisto, que no se quedaran en el tintero algunos otros. Hemos ido y hemos sabido, a través de los medios de comunicación, que van a tocar el asunto de Ronda Norte, y no encontrarán otra opinión, por mi parte, que no sea la de aplaudir, que ya tengamos un documento sobre el que poder hablar, y sobre la estrategia logística, que era después sí que me extenderé un poquito más. Pero, insisto, esperamos que la reunión de hoy sea un encuentro de trabajo de verdad. No sea una ocasión más, ni una excusa más, para organizar una gran campaña en redes sociales con vídeos propagandísticos, o una foto con un titular tan potente como es el del compromiso de crear un grupo de trabajo, que es lo que se consiguió, ni más ni menos, con la última visita del consejero de Hacienda. Me parece que un titular tan potente como el de constituir un grupo de trabajo no puede ser el resultado de la reunión de un alcalde con un consejero de la Junta de Andalucía. Pero, sinceramente, no voy a perder la esperanza, pero también les confieso que tengo pocas expectativas en que no nos encontremos a lo largo del día de hoy, de nuevo, una callada sobre algunos temas que son de urgencia para la ciudad. Porque eso es lo que nos viene acostumbrando el Gobierno municipal del Partido Popular y de Ciudadanos. Callada y silencio que claman. Sobre todo en temas que antes no tenían ningún problema en defender y, además, lo hacían con vehemencia. Yo les quiero poner el ejemplo del parking de Reina Sofía. Lo que antes, cuando era una propuesta para revertir ese dinero en las mejoras del hospital, le parecía que era un pelotazo y clamaban abiertamente por la gratuidad de este espacio. Ahora, cuando la idea es que se lucre una empresa privada, se calla y se calla fundamentalmente porque el consejero es de su partido y porque el consejero le ha puesto una tarea sobre la mesa que no van a poder decir un no. Bueno, pues también hemos visto, y por eso les decía que no pierdo la esperanza, pero que no tengo muchas expectativas. Hemos visto como un alcalde y un equipo de Gobierno han estado de perfil en el concurso de acreedores que se planteó hace poquitas semanas. El concurso de acreedores al Parque Tecnológico Rabanales XXI, que se presenta, además, muy sorprendentemente durante la primera semana del estado de alarma, del estado de confinamiento, donde todo y cada uno de los procesos y de los plazos se paralizaron, pero no para presentar el concurso de acreedores en Rabanales XXI. Un parque que reclamaban que fuera público hace muy poquito, solo hace dos años. Esto es lo que tiene también la hemeroteca. Y en ese sentido es lo que yo vengo, de alguna manera, a pedirle al señor Bellido. Y es que tiene que asumir que en el papel de alcalde hay que servir a los intereses de la ciudad para dejar de servir a los intereses partidistas o a los intereses del Partido Popular. Los cordobeses tienen memoria. Los cordobeses, además, recuerdan lo que reclamaban a diario cuando hace escasamente un año estaban en la oposición. Compromiso que, además, ahora tiene en su mano, tiene sobre la mesa y que tiene que reclamar que se cumplan. No todo vale cuando se llega al cargo. No todo vale cuando, después de unas elecciones, se asume una responsabilidad. Y ahora lo que toca es cumplir y exigir aquello que necesita la ciudad de Córdoba. Porque lo que sí vamos a estar muy atentos es para que no sea olvidadizo y para que no sea hablando en las reclamaciones del refuerzo necesario y oportuno que en el anexo de inversiones necesita nuestra ciudad. Porque, además, en estos días creo que se lo estamos poniendo fácil para que la situación de Córdoba en ese anexo de inversiones de los presupuestos para el 2021 mejore. Tiene que hacer muy poquito, simplemente sacarnos de la cola, porque éramos la penúltima provincia y la última en las ciudades en cuanto al anexo de inversiones, 134 millones de euros. Y esa cifra, para el presupuesto del 2021 y para el próximo año, necesitamos, y esta ciudad reclama, que sea mucho más alto. Y, por si acaso, insisto, y para que no aleguen que nuestras propuestas han llegado tarde, por eso planteábamos llegar a este pleno, llegar al pleno del mes de julio. Y para que no se deje ninguna inversión atrás, le vamos a pedir al conjunto de los grupos municipales ese anexo de inversiones que tienen pendiente en esta ciudad y que, además, durante los cuatro años que yo he tenido la responsabilidad de ser alcaldesa, no me he cansado de pedir y de exigir, no solo hemos, ...reuniones. De hecho, esta moción que presentamos se parece muchísimo a la que presentamos en febrero del 2019, cuando el Partido Popular estaba en la oposición, pero también muy parecida a la que presentamos en julio del 2019, cuando el Partido Popular ya estaba en el Gobierno. ¿Saben cuál es la diferencia? Que en febrero del 2019 el Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba estaban en la oposición y en el Gobierno de la Junta de Andalucía estaban ya en el Gobierno y el Partido Popular de Córdoba se abstuvo. ¿Y saben lo que ocurrió en julio del 2019, cuando el Partido Popular tenía la responsabilidad tanto del Gobierno de la Junta como del Gobierno municipal? Que votaron en contra. Y eso es lo que esperamos que no vuelva a ocurrir en esta ocasión. Insisto, porque es una cuestión de coherencia. A mí me han escuchado reclamar al Gobierno central y al autonómico durante mis cuatro años las inversiones pendientes en esta ciudad, desde la conexión de la carretera de Palma del Río con la carretera del aeropuerto, para poner en valor esa estrategia logística, hasta las estaciones de cercanía, el Museo de Bellas Artes, la salida a la autovía por las quemadas o las nuevas comisarías. Esas eran las tareas pendientes del Gobierno de España con la ciudad de Córdoba. Y no cese también en reclamar la continuidad en la ampliación del Hospital Reina Sofía, en los centros de salud de Alcolea y Villarrubia, así como las mejoras y la continuidad en el programa de climatización de los colegios. Y lo mismo que hacía el señor Bellido hace un año, desde la oposición. Pues ahora, desde el Gobierno, y por coherencia, la Junta de Andalucía debe de conocer, de manos de su representante en el Ayuntamiento de Córdoba y, además, siendo de la misma formación política, cuáles son las reclamaciones que sigue exigiendo esta ciudad. Porque pedir y exigir a los suyos también es lo que le da coherencia. Y hay que tener ese mismo discurso cuando se está en la oposición que cuando se está en el Gobierno. Y hay que tener también la misma valentía para poner los intereses de la ciudad por encima de los intereses partidistas. Y paso a hacerles un desglose en esa parte de ayuda y de colaboración que el Grupo Socialista va a hacer en esta moción, que es ponerle nombres y apellidos a cada una de esas inversiones que tiene pendiente esta ciudad. Estamos hablando de un acuerdo en el que se contempla un plan de desarrollo industrial y empresarial para la ciudad de Córdoba, un acuerdo para llevar a cabo las escuelas de hostelería, el centro cultural de Miraflores, un plan de empleo para los barrios que tienen más dificultades en nuestra ciudad, como son el Distrito Sur, Morera y Palmera, y que le haga entender también al Gobierno de la Junta de Andalucía que la ciudad de Córdoba tiene una realidad que se llama periferia, y que esa periferia necesita de centros de salud, en este caso tanto en Algolea o en Villarrubia, para poder garantizar la prestación de la atención sanitaria. Y les decía, en el contenido de los acuerdos de la moción hay una parte importante que tiene que ver con las competencias y con las tareas de la Consejería de Fomento. Desde la reactivación del convenio de conexión para la carretera de Palma del Río con la carretera del aeropuerto, la conexión por autovía entre dos capitales, como las de Córdoba y Jaén, la finalización de la ronda del Mar Rubial, el desdoble de la carretera de Palma del Río o el cercanía entre Villa del Río y Palma del Río. Y hay dos asuntos en los que yo los quiero dejar para el final, porque es lo que he conocido como el adelanto de lo que va a ocurrir hoy en el despacho del alcalde de la ciudad. Y es que supongo que traerán una propuesta sobre la conexión de la Ronda Norte, ese tramo que queda anexo al de competencia municipal. Insisto, yo aplaudo que ya hoy tengamos un documento sobre el que poder opinar, sobre el que poder empezar a trabajar. Y hemos escuchado también a través de los medios de comunicación que hay un anuncio en materia de logística. Yo espero que sea, porque es su ámbito de competencia fundamental, que vamos a tener la oportunidad a partir de ahora de poner en venta las parcelas del parque logístico. Me parece que es una buena opción para seguir trabajando en la estrategia logística, pero me gustaría que no se quedara ahí la apuesta de la estrategia logística en la ciudad de Córdoba por parte de la Junta de Andalucía. La declaración de espacio de interés autonómico en el entorno de Liguerón para poder facilitar la conexión a través de la vía férrea de las distintas mercancías. Me parece que es una gran oportunidad, así como seguir apostando por Córdoba para que no se quede atrás en ese planteamiento. Insisto, espero que algunas de estas cuestiones formen parte del encuentro que tienen previsto celebrar dentro de muy poquito rato tanto la consejera como el alcalde, que más pronto que tarde el alcalde, además, sea posible que se reúna con el presidente de la Junta de Andalucía para tratar en un encuentro que debe ser serio, que debe ser riguroso, aquellos temas que tiene pendiente el Gobierno de la Junta de Andalucía con esta ciudad y que exista un compromiso claro, nítido y que se pueda materializar de que estas partidas presupuestarias que necesita la ciudad de Córdoba se contemplan en el presupuesto de la comunidad autónoma para el año que viene. Yo no le voy a pedir que lo haga con la misma vehemencia que lo hacía cuando estaba en la oposición. Yo le voy a pedir que lo haga con la misma coherencia de pedir aquello que necesita la ciudad de Córdoba y que sea, además, una actitud valiente y responsable que es lo que necesita el Gobierno de esta ciudad, porque es lo que necesita esta ciudad. Por coherencia y por respecto al sillón que ostenta, el señor Bellido no puede dejar pasar esta oportunidad, no puede consentir que esta ciudad siga siendo el ninguneo del Gobierno de la Junta de Andalucía en los presupuestos del año 21, igual que lo ha sido en los presupuestos del año 20. Y dejar a un lado los intereses del partido y poner por delante los intereses de la ciudad, yo insisto, es un gran consejo que yo le doy, porque al Grupo Socialista le fue bien en los resultados electorales de las elecciones del 2019, siendo coherente, siendo valiente y poniendo los intereses de la ciudad por encima de la organización política a la que pertenezco. Así que ese era el motivo de esta convocatoria e insisto que se complementará con la moción que presentaremos después de la Junta de Portavoces el próximo lunes y que será la segunda propuesta que lleve el Grupo Socialista a este Pleno Ordinario del mes de julio. Y, sobre todo, que exista una negociación previa para garantizar que hay una partida presupuestaria que contempla estos proyectos en el presupuesto del 2021. No todos están en el mismo lugar. No puede ser lo mismo el Centro de Salud de Villarrubia, que está pendiente de que el Ayuntamiento de Córdoba lo que haga es donar un espacio para que se pueda empezar a redactar el proyecto, que el retraso que ya lleva y que acumula año y medio el proyecto del Centro de Salud de Alcolea. No puede ser lo mismo la Ronda Norte, que supongo que hoy tendremos alguna noticia, que poner en valor el desdoblamiento de la 431, la carretera que une Córdoba con Palma del Río. Somos coherentes, somos sensatos y sabemos que no es un presupuesto infinito que lo contemple todo. Pero sí exigimos que estas partidas no pueden quedar en el olvido y que, aunque sea con pasitos cortos, pero que tenemos que seguir dando paso para que los intereses de la ciudad y aquellas inversiones que son necesarias se sigan planteando. Llegan nuevos días, el momento de volver a descubrir cada rincón de la provincia de Córdoba, de vivir todo lo que tenemos cerca y es tan especial. Vuelve a nuestros pueblos con la seguridad de que estás en las mejores manos, donde la calidad es la garantía para que disfrutes de experiencias únicas. Comienza aquí tu viaje. Córdoba Mágica. Diputación de Córdoba.